¿Qué tal? Mi nombre es Ruth Pion y formo parte del colectivo feminista antirracista y decolonial Junta de Prietas de la República Dominicana. Nuestro colectivo no es más que un espacio de encuentro entre personas racializadas y aliadas que caminamos en busca del desmonte de los sistemas de opresión a través de un accionar político liberador. Entendemos que todos estos sistemas trabajan en conjunto, el sexismo, el racismo, el clasismo y que son de raíz colonial. Por tanto, estamos tratando, educando, instalar una narrativa antirracista y decolonial en todo nuestro espacio insular, así como la región y el mundo. Entre los objetivos del colectivo están comentar espacios de diálogo y reflexión sobre estas temáticas, a la vez que reconocemos que nuestra resistencia es un continuo histórico de nuestros ancestros afro y nativos. En Junta de Prietas trabajamos con autogestión. Las actividades que realizamos las hacemos desde la gestión interna y somos bastante estratégicas al momento de recibir fondos. Por eso somos un colectivo bastante autónomo en los trabajos que desarrollamos. Asimismo, nuestro equipo es bastante diverso. Tenemos mujeres de diferentes trayectorias, de diferentes identidades, formaciones y trasfondos. Tenemos personas en el arte, poetas, escrituras, filósofas, investigadoras sociales, politólogas, y así formamos un grupo bastante diversificado. Eso es un poquito para que sepan acerca de lo que hace Junta de Prietas y bueno, las dejo con mis compañeras Chudert y Alicia para que hablen más puntualmente de este proyecto y cómo se utilizaron los fondos provistos. Muchas gracias. Mi nombre es Alicia Méndez Medina. Me corresponde conversar sobre el Festival de Poesía y Música Afrocaribeña Cantar la Resistencia, un grito de rebeldía de las mujeres afrocaribeñas que buscamos a través de la poesía y la música celebrar nuestra historia de lucha anti y descolonial. El Festival Cantar la Resistencia es impulsado por el colectivo Junta de Prietas. Hemos realizado dos entregas. La primera la realizamos en el 2020 y la segunda en diciembre del 2021 en conmemoración de los 500 años del primer levantamiento antiesclavista en Avia Yala. Ambas entregas han sido virtuales y en la virtualidad hemos tenido muchas dificultades, sobre todo técnicas. Y entre los desafíos que tenemos para las próximas entregas está llevarlo a la presencialidad, poder realizar el festival de manera presencial. Como resultado de la primera entrega del Festival de Música y Poesía Afrocaribeña, tenemos este libro colectivo, Cantar la Resistencia 1. Y la idea es poder realizar el número 2 para este año. Muchas gracias. Continuamos con Yudertis. Muy buenas. Soy Yudertis Espinosa y formo también parte de la Junta de Prietas. Les quiero presentar otra de las actividades que fue financiada por el apoyo de Teoréticas, de quien estamos muy agradecidas. Se llama Del Bembé del Amor. Originalmente se nombró como el festín de la putona. Es un video que trata, un video arte que trata de un diálogo respecto de la manera de experimentar el amor dentro de la existencia afrocaribeña, donde cada una de las que hemos sido performance, recreamos y evocamos los arquetipos presentes en los luaces, orichás o entidades que son parte de la tradición espiritual afrocéntrica. Hemos puesto en boca de estos luaces, de estos orichás, un discurso respecto de cómo hemos experimentado el amor en el Caribe, de acuerdo, digamos, a los arquetipos que cada uno de ellos representa. El trabajo originalmente fue una idea del artista visual Katia Sepúlveda, una artista chilena residente en Alemania, quien pues nos ha propuesto trabajar conjuntamente con la Junta de Prietas. A la vez nosotros hemos invitado a otras personas a ser parte del proyecto y el proyecto fue variando en el trayecto de construir conjuntamente el guión, los personajes, el escenario de grabación y el ritmo que hemos dado a cada uno de estos personajes que hemos recreado a través de la performance. Sin embargo, pues hay muchos aprendizajes que hemos tenido que reflexionar y que pensar e incorporar de todo este proceso, entre ellos la necesidad de contar con personas, digamos, que sean más expertas en algunas de las cuestiones que implican, por ejemplo, la producción, de manera de poder apoyar más sucintamente en la tarea de dirección. También la necesidad de contar con mayores recursos para garantizar el bienestar de quienes formamos parte de toda la puesta en ejecución. Esto yo creo que es importante también. Y otra cuestión que nos llevó un tiempo de reflexión tenía que ver con cómo trabajar con elementos que han sido resguardados por nuestras tradiciones afrocéntricas como parte de un secreto que es sustantivo a la posibilidad de resistencia y que, pues a veces nosotras queremos evocar, queremos recrear, queremos, digamos, reivindicar como parte de nuestro hacer, digamos, de nuestro hacer cotidiano y de lo que significa enfrentar la colonialidad. Como artistas que no vienen directamente de esa práctica, pues guardamos un respeto al acercarnos a ella, guardamos un respeto, un respeto, un profundo respeto por esas fuerzas universales que son invocadas y recreadas, digamos, en la cotidianidad de la vida, en los mitos y en las tradiciones espirituales de nuestro pueblo, ¿no? Y que nosotras al llevarlo a la performance, pues también tenemos que tener un cuidado allí. Para eso hemos tenido entonces que buscar en algún momento una persona que fuera iniciada en estas prácticas y que nos apoyara en el proceso, ¿no? De manera de poder hacer un trabajo en respeto y, digamos, sobre todo eso, en respeto a nuestras tradiciones.